vengo a hablar sobre la importancia de comprobar las piezas de oro que compréis en el momento como ya sabéis el sábado estuve en la conversión numismática la cuarta conexión numismática organizada por carlos arcarrás y entre pitos y flautas ahí me enganché a comprar y como ya sabéis los que habéis visto el vídeo compré tres monedas de oro mi sorpresa fue cuando llegar a casa una de las monedas la pequeña en la de medio escudo que la comprobé y no daba bien no está bien el peso no daba bien era una moneda muy rara no la comprobé en el momento no la saque el plástico me fui mucho de la persona que me la vendió que de hecho al día siguiente me lo encontré y le dije oye hay un problema con esto y al momento el médico y no lo sabía todo por momento me dio el dinero ahora yo no dudo en la verdad no dudo el pero porque los hago este vídeo para deciros que es muy importante que comprobéis las piezas en el momento porque en este caso fue culpa mía al comprarlo a una persona que me fío al 100% pero seguramente a él le pasó lo mismo y él se lo compró a otra persona que seguramente se fía muchísimo no quiero culpar a nadie no quiero decir qué que me han intentado engañar ni mucho menos si me hubieran intentado engañar hubiera sido mucho peor y ni siquiera me hubiera intentado devolver el dinero y no me habrá buscado y lo que sea no pero bueno que sepáis que podría haber sido mucho peor vale mucho peor y así no sabéis de las monedas que se trata aquí hay un escudo que compré que si las queréis ver mucho mejor está en el otro vídeo y aquí hay otro que hay otro también no enfoca esto y ahí hay otro que también compré pues eso luego os digo más que nada hago este vídeo para deciros que da igual donde compres da igual si lo compras a alguien que es de confianza siempre comprueba las cosas por ti mismo porque a lo mejor la persona que la compró al comprarse a otra persona de confianza puede pasar lo que ha pasado a mí que seguramente se ha fiado muchísimo y ha dicho tío pues la moneda es buena 100% ahora más que nada también hago este vídeo para avisaros que hay muchas cosas que están muy malas vale si no estáis seguros de lo que compráis si no estáis dispuestos a subir una pérdida no os metáis en este tipo de cosas ir a lo seguro comprar en sitios seguros donde os dan la garantía y una factura si no estáis seguros y si no sabéis cómo comprobarlas vale porque ya habéis visto la comprobación más fácil fue cuando yo llegué a casa la saque del plástico la puse en la báscula y faltaba 0,40 0,40 ahora si era una moneda muy rara que ha de catálogo valía 250 euros en el catálogo antiguo y puede ser que valga muchísimo más hoy en día lo que pasa que claro al faltarle 0,40 a mí me entró la duda de que si estuvo colgada de sí que de sí que la han limado cualquier historia que podría haber pasado que eso hace mucho que eso hace que el valor baje muchísimo vale no era un precio malo por lo que yo la compré pero yo no quería seguir la rueda de yo mal venderla o venderla a alguien decirle no no es una maravilla es una moneda rara cómprala porque te va a salir muy bien a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas y hablando de este tipo de cosas hace pocos días un amigo mío desafortunadamente me mandó un mensaje compró dos monedas en wallapop que al final resultaron que no eran de plata vale que ha sobre eso os haré un vídeo de salseo que os gustará muchísimo pero qué pasó seguramente a la persona que se las vendió a mi amigo seguramente esa persona se la colaron y no quiso asumir las pérdidas y dijo pues sólo se lo vendo al siguiente cosa que no recomiendo que hagáis nunca vale si pierdes dinero si las cagado si te han metido una cosa falsa si también tiene una cosa que nos de plata intenta hablar con la persona que te devuelva el dinero y si no puedes hacerlo y si no hay manera de que razones y si no hay manera de que devuelven asume la pérdida y sigue adelante no jodas la reputación tuya de por vida porque este chaval es un chaval de 20 años que se ha jodido la reputación de por vida porque se ha llevado una una denuncia en la guardia civil está por todos los foros su perfil de ballapop dando vueltas y ya os digo esto os haré un vídeo en detalle para que lo veáis están comprobadas y todo y seguramente dejará de hacerlo que yo siempre digo que quiero que entre mucha gente joven en el negocio que compran que vendan pero que entiende a las buenas no por las malas porque veis esto es un mundo tan pequeño y hay tan poca gente que enseguida si la has cagado con alguien estás jodido porque vas a aparecer por todos los lados y nadie más se fiará de ti aunque en un futuro nunca más vendas cosas malas en un futuro ya estás ya tienes la etiqueta de por vida vale así que bueno mi gente más que nada salga de este vídeo para deciros y para animados que siempre comprobéis las piezas en el momento para que nos pase lo que me ha pasado a mí desafortunadamente o afortunadamente fue dentro de lo malo se lo compré a alguien de barcelona pero puede haber comprado podría haberse lo comprado a alguien de valencia y que no pueda recuperar el dinero que va a haber sido una pérdida total pero en este caso ya se solucionó rápido y bueno no hay mucho más que explicaros sobre el tema simplemente os quería dar siempre una báscula llevar un pie de rey que tiene rey se llama pero no yo lo tengo por aquí no sé por dónde está y si no estáis seguro de alguna manera hay pruebas de densidad prueba de sonido hablar con alguien que sabe muchísimo e investigarlo muy bien antes de gastar el dinero porque hay que cuidarse la espalda con lo mismo así que bueno dejo aquí el vídeo espero que os ha gustado estas monedas y la que compré la moneda en cuestión porque os digo que salió mal sale en el vídeo que estuve en la convención de numismática de barcelona así que un abrazo a todos habéis llegado hasta aquí deja tu me gusta suscríbete si estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo como que todavía estás aquí y no estás suscrito suscríbete abajo 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 dale suscríbete